Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a Gabriel, Roberto y a cada uno de los intendentes y funcionarios de los distintos municipios que nos acompañan y todos los vecinos que nos acompañan aquí en todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias. En primer lugar, pedirles disculpas por estar un día 31 de diciembre aquí por la mañana, pero era propicia la oportunidad para trabajar una agenda muy proactiva respecto a la necesidad de ejecutar obras de infraestructura para la región. Quiero transmitir el saludo de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que efectivamente con quien estaba ayer antes de su partida en Carafate, que está en proceso de reposo y recuperación por hechos de público conocimiento, pero que también hemos tenido la posibilidad de coincidir respecto a la importancia estratégica de muchas obras de infraestructura. Ayer estuve en San Carlos de Bariloche y ahora lo estamos haciendo aquí en Villa de la Postura. La verdad que es un gusto compartir con ustedes y quisiera ser muy concreto respecto a las cuestiones que vamos a trabajar en términos de asignación de recursos y ejecución de obras. No sin antes también destacar el agradecimiento a la Comunicación de San Paco y también recordar que el otro día estuvimos en Neuquén, en Capital, precisamente por una coordinación que trabajamos con quien hoy es Secretario de Inteligencia de Nación, el doctor Oscar Parrilli, y hemos estado con Javier Bertotti, también con Nancy Parrilli y un grupo de legisladores, precisamente trabajando en muchas obras que son preponderantes para Neuquén. Oportunamente la Presidenta de la Nación ha generado las condiciones para el incremento de la partida presupuestaria para la Ruta 751, que es precisamente una ruta vital en términos de infraestructura a los efectos de generar las condiciones que permitan asignamiento a millones de pesos para la culminación de esta red de conexión vial. Y también nos hemos comprometido a algunas otras cuestiones que ahora paso a detallar. En primer lugar quisiera transmitir que existe obra adjudicada y contrato a suscribir por la obra Avenida de Circunvalación de Villarangostura. Esta es una obra que requiere un mecanismo de audiencia pública. El Estado Nacional, a través del organismo de ejecución que es Generalidad Nacional, ha decidido coordinar junto a la Administración Municipal de Villarangostura y a la provincia de Neuquén, precisamente con el objeto de establecer una convocatoria no más allá del mes de enero del año 2015. Esto implica que en virtud de la normativa vigente en el ámbito provincial y la coordinación con el Estado Nacional a través de Vialidad Nacional, se propicia esta convocatoria con la participación de la Comunidad de Villarangostura con el objeto de ratificar o rectificar el proyecto. ¿Qué significa esto? Significa que hay una obra adjudicada por una extensión determinada y con una etapa de expropiación equivalente al 76,16% de la tasa liberada en función de los permisos de ocupación oportunamente firmados con propietarios y o apoderados. Pero lo que es importante remarcar es que el proyecto ejecutivo que será sometido a consideración consta de la avenida de circunvalación de tipo autovía con dos carriles en ambos sentidos. En este sentido, los dos carriles no van a tener separador central con una longitud de 5.900 metros. Esto implica también que la obra posee intercambiadores a nivel del inicio del tramo en el kilómetro 2.112 de la Ruta Nacional Número 40. Paralelamente con eso, en la intersección de la calle Cacica-Antriago y en el fin del tramo del kilómetro 2.117 de la Ruta Número 40. En este sentido, la obra prevé dos puentes carreteros, uno para brindar acceso a la localidad cercano al inicio del tramo, también otro puente para la zona de emplazamiento de la futura terminal de ómnibus en el boulevard Pascoto. Asimismo, prevé dos puentes para los arroyos Las Piedritas y el arroyo Colorado, respectivamente. En cuanto a las calles, colectoras son en su mayoría enripiadas, excepto las que se emplazan en cercanía a los cruces de distintos niveles citados recientemente. Con lo cual, lo que nosotros concretamente hoy transmitimos es lo siguiente. Primero, la decisión política e institucional de garantizar el financiamiento para la ejecución de la obra. Segundo, que esta obra tiene que someter a consideración de la ciudadanía en la participación en la audiencia pública, en la ratificación o rectificación del bucleo. Si efectivamente en la audiencia pública, a celebrarse en el mes de enero, mediante la convocatoria impulsada por el gobierno de la provincia y el gobierno de Villanacostura, la ciudadanía se expresa en la audiencia pública a favor de la ejecución del proyecto, automáticamente con el informe respectivo se adjunta al expediente de la nacional y se propicia la firma del contrato respectivo para el inicio de la ejecución de la obra. Caso contrario, es decir, si efectivamente existirían objeciones por parte de los participantes de la audiencia pública, esto requeriría una reformulación del proyecto ejecutivo y, obviamente, una nueva visitación pública. Por lo tanto, ratifico lo siguiente. Primero, que es absolutamente indispensable someter a la audiencia pública este proyecto ejecutivo mediante la organización de la misma por parte de los gobiernos de Villanacostura y del gobierno de la provincia. Segundo, que la ratificación del proyecto implica la firma del contrato y la inmediata ejecución de la obra. Y, obviamente, caso contrario, se deberá reformular este proyecto. Nos parece muy importante la participación de los vecinos, pero creemos nosotros por las implicancias de la congestión de tráfico, lo que uno ha podido verificar desde el punto de vista de 30 camiones de transporte de cargas que dificultan efectivamente el funcionamiento de la guía eléctrica de la ciudad. Pero es importante que ustedes sepan que está la firma del contrato, que está la cantidad presupuestaria y que está la voluntad y la decisión política de financiar por parte del gobierno nacional la ejecución de la obra. En segundo lugar, quisiera transmitir para los vecinos intendentes que, como ustedes saben, la Ruta de Siete Lagos está en proceso de culminación, está en su etapa final. Uno siempre trata de generar un horizonte más amplio, pero debería finalizar no más allá del primer cuatrimestre del año 2015. En virtud de las obras en proceso de ejecución, y la verdad que es una obra largamente requerida por las distintas localidades y comunidades vecinas. Así que es una obra que sí o sí estaremos en condiciones de inaugurar el año 2015, lo cual es una muy buena noticia para toda la zona. En tercer lugar, quisiera transmitir que hemos recibido el proyecto ejecutivo y la autorización del ORSNA, como órgano regulador del Sistema Aeroportuario Nacional, para la asignación de una partida equivalente a 120 millones de pesos para el aeropuerto de Chapeco. Es una decisión que, con la aprobación del ente regulador, pasa ahora a la asignación de recursos para el procedimiento licitatorio en la provincia de Neuquén, precisamente en Chapeco. Es una obra que también ha sido requerida. En tercer lugar, quisiera transmitir que, a través del programa de desarrollo urbano con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y esto es un área que depende de planificación federal y de Jefatura Gabinete de Ministros, que coordinamos los miniatismos de financiamiento para la ejecución de préstamos con los organismos multilaterales de crédito. Estamos en condiciones de asignar el cupo de financiamiento para la planta de tratamiento terciaria, primera etapa de Villanacu. Esta es una obra que tiene una red de vinculación del barrio El Mayín, conectación de bombeo, el desarenador e impulsión, y a su vez tiene la particularidad que no solamente es del barrio Madrid, sino también toda la zona sede. Tiene conexiones a redes, cámaras de rejas y pozo húmedo de bombeo, también tramos de impulsión de pozo de bombeo, planta de tratamiento de líquidos cloacales, obras civiles, obras mecánicas, pozo de bombeo a cuerpo receptor y descarga al cuerpo receptor. El costo inicial previsto en el proyecto ejecutivo equivale a 56,3 millones de pesos. El proyecto ejecutivo ha sido enviado por la Unidad de Ferenciamiento Provincial a la Unidad Nacional. Estamos en proceso de verificación de la documentación técnica correspondiente en tanto y en cuanto exista elaboración técnica, financiera, económica y ambiental, que es necesario tener todos los estudios correspondientes que estimamos nosotros se pueden dar en el primer cuatrimestre del año próximo. Tendríamos una objeción técnica tanto de la Unidad Nacional como del banco y en virtud de ello es una obra que en el primer semestre del año 2015 teníamos condiciones de licitar. Y en consecuencia es una obra que con financiamiento internacional asegurado, es una obra que tiene un plazo de ejecución que será cerca de 18 meses, 24 meses, esto depende del flujo de desembolsos y del grado de ejecución de la obra en sí. Pero la verdad es que la ventaja que tiene una estrategia de financiamiento de esta naturaleza consiste precisamente en que una vez que el proyecto ejecutivo, o sea, las etapas de financiamiento de los organismos internacionales son muy complicadas al inicio. O sea, primero tiene que ver con la rigurosidad técnica del proyecto ejecutivo. Cuando se cumplen todos los requisitos del proyecto ejecutivo, o sea, la viabilidad técnica, financiera, jurídica, económica, ambiental, etcétera, etcétera, tarda mucho tiempo, porque es por la medida, vuelta, de elaboración, de diseño, de calidad del mismo. Pero una vez que se logra efectivamente tener la aprobación planos que son técnicas y financieras y a partir de la autorización correspondiente al procedimiento de licitaciones, y eso verdaderamente si no hay observaciones desde el punto de vista de impugnaciones por distintos oferentes, la verdad es que tiene garantizada la ejecución del financiamiento y eso funciona con ejecución de certificados de obra porque el flujo financiero siempre está disponible y las empresas en general tratan de optimizar el uso de este flujo financiero. Pero como saben que lo que ejecutan certifican y cobran, tratan de garantizar la ejecución en el menor plazo posible. Por lo tanto, los incentivos están alineados para que la obra se haga rápido. O sea que, en definitiva, lo que quiero transmitir es, asignado al cupo, previsto el financiamiento, pelota en campo contrario. O sea, es un tema que requiere definitivamente el seguimiento sistemático y permanente para garantizar el cumplimiento de las frases. Y en este sentido yo siempre lo transmito a Roberto, como a todos los funcionarios, como a todos los gobernadores, intendentes de toda la República Argentina saben que estoy todo el tiempo que sea necesario y disponible para responder a los mensajes textos con correo electrónico porque entiendo lo que significa cada una de estas obras para el desenvolvimiento de sus respectivas comunidades. Por lo tanto, hemos llegado realmente a un avance colectivo muy importante y ahora están dadas todas las condiciones para que el año 2015 esta planta de tratamiento de fluentes pueda definitivamente ejecutarse de la construcción. Y nos queda, por supuesto, algunos desafíos importantes que estaba hablando con Gabriel, que tiene que ver con el acueducto del canal Manibelusco, que lo tiene con el Nexo, que es una obra estimada de 120 millones de pesos, que la vamos a estar trabajando en términos de estrategias de financiamiento. También como la ruta del año 2023, nos trabajamos de 15 kilómetros. Y también la ejecución del plan de ejecución de fibra óptica, que la República Argentina tiene una perspectiva muy importante desde el punto de vista de aproximadamente 63.000 kilómetros como meta para el año 2015. Ya se han ejecutado más de 22.000 kilómetros, pero el sistema funciona con red troncal, redes de conexión en cada una de las provincias y también última misa. Pero es muy interesante la participación de 12 provincias argentinas en un extraordinario programa de casi 63.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país para el año 2015. Esto sumado a lo que significa ARSAR-1 en órbita satelital geoestacionaria de 36.000 kilómetros, más el lanzamiento de ARSAR-2 el año próximo detenente, será realmente una revolución en el campo de las comunicaciones, conjuntamente con la reciente licitación de áreas en materia de G3 y G4, lo cual permite definitivamente avanzar muy bien el sistema de telecomunicaciones en el país. Como ustedes saben, es siempre bueno remarcar las inversiones que el gobierno, el liderazgo de la presidenta ha realizado en todo el país y es algo muy interesante. La República Argentina, como ustedes saben, 2,8 millones de kilómetros cada vez en la superficie es el octavo país del mundo. Por lo tanto, garantizar calidad de servicio como genia en distintos lugares de nuestro territorio en forma equivalente, constituye todo un desafío, que es un funcionamiento de fibra óptica con gran inversión, más satélite propio. Y a su vez, eso con un nuevo marco jurídico que es la ley argentina digital que fue recientemente aprobada por el Congreso. Entonces, verdaderamente eso va a ser un cambio orientativo en los sistemas de comunicaciones en el país. ¿Y por qué es el cambio orientativo? Porque va a tener homogeneidad y calidad equivalente en todos los rincones de nuestro territorio. Con lo cual, hay una etapa de transición inicial, pero en los próximos 5 años, nosotros entendemos que se va a cumplir con una verdadera revolución en el campo de las telecomunicaciones, garantizando calidad homogénea en distintos lugares de nuestro territorio. Y eso es muy bueno porque también es un aliciente muy significativo para el turismo. Porque la verdad es que hoy las comunicaciones también tienen un valor extraordinario. No solamente desde el acceso a Internet, sino de la capacidad de transacciones que uno pueda tener de cualquier turista, de cualquier lugar del mundo, que pueda focalizar la posibilidad de ir a cualquier lugar y pueda hacer sus reservas de un lugar muy alejado del planeta. Y lo puede hacer perfectamente y puede planificar sus vacaciones o su inclusión o sus visitas. Así que nosotros consideramos que eso es muy importante en términos de lo que hemos podido ejecutar. Así que es muy trascendente este hecho. He tenido la posibilidad también de verificar los controles fronterizos, ahí cerca del paso cardenal Zamoré. La próxima semana he convocado a todas las áreas, desde Vida Nacional hasta las Fuerzas de Seguridad, hasta AFIP y Aduana, para hacer una verificación desde los accesos, la infraestructura disponible, la tecnología, los sistemas de control, a los efectos de verificar control por control y acuerdos con cada uno de los países limitrofes, a los efectos de tener agilidad en los mecanismos de ingresos y egresos, mecanismos de uso intensivo de tecnología que permita que quienes efectivamente utilicen los distintos pasos puedan tener sistemas integrados, unificados, una rápida verificación y capacidad para que en definitiva el flujo sea muy ágil, regular y dinámico, porque eso también promueve y garantiza el intercambio. Así que muchísimas gracias por la atención y por supuesto también. Desearles muy feliz año 2015, que nos encuentren unidos trabajando por los grandes objetivos que tenemos como país. Creo que tenemos un escenario muy interesante, hemos podido cumplir este año muchos objetivos y metas de un modo muy intenso, lo decía ayer en la conferencia de prensa en la Casa Rosada, nosotros trabajamos por un sistema de objetivos y metas. Inicialmente nos habíamos fijado 204 objetivos, después nos reformulamos en 208 objetivos y a su vez esos 208 objetivos tienen 272 metas. Al mes de septiembre, cuando hacemos planificación trimestral, ya teníamos cumplido el 21% de las metas y hemos clasificado por cada área cuáles son las que habían ya cumplido el 100% y cuáles son las que más faltaban. Entonces tenemos un sistema muy importante que a su vez pretendemos potenciarlo el año próximo, es decir, un sistema en donde funcione el gobierno abierto, electrónico, de despapelización, con aplicaciones para que la gente pueda verificar en forma permanente el nivel de ejecución y aplicación de las políticas públicas. Y también digo, me juntaría inmediatamente con los intendentes responsables de las otras localidades porque quisiéramos coordinar toda la intensa agenda en materia de infraestructura pública. Por ejemplo, nos parece muy importante también el financiamiento de obras de viviendas. Es un tema importante porque la Presidenta de la Nación ha decidido potenciar sustancialmente la asignación de recursos con este objetivo. El año próximo nosotros tenemos una previsión de 30.500 millones de pesos. Estimamos que nosotros vamos a tener estabilidad en el nivel de precios. Como ustedes saben, a partir del 1 de enero, 5% de reducción del precio de combustibles. Eso también tiene incidencia en el tema de fletes. Hemos observado clasas de aceleración del nivel de precios y vamos a duplicar el nivel de precios con estabilidad en el nivel de precios de los insumos y bienes intermedios proyectados. Eso va a implicar potenciar el número de empleos en la industria de la construcción. Ya hemos superado unos 400.000 empleos. Es importante remarcar que en el año 2002 teníamos 70.000. Entonces, creemos nosotros que trabajando juntos con los distintos municipios, podemos trabajar en la asignación de recursos con proyectos ejecutivos que nos permitan maximizar el volumen de asignación de fondos para la construcción de vivienda. Y tenemos un programa de 105.000 viviendas, lo cual permitirá que en la República Argentina, desde el 25 de mayo del 2003 al 10 de diciembre del 2015, se deberán de construir 1.105.000 viviendas. Eso es un récord histórico en una serie de tiempo de 11 años. Como ustedes saben, la construcción tiene una dinámica extraordinaria en materia de impacto en el empleo. Por lo tanto, se moviliza la cantidad de gremios que se moviliza, pero hay muchos obreros en la industria de la construcción. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es la perspectiva de evaluar todos los proyectos ejecutivos para la ejecución. Acá tenemos en Villas de Mostura proyectos de construcción, seguramente con los otros municipios también lo tendremos. Se firmarán los convenios de ejecución, los anticipos para la ejecución de obra. Y la verdad es que queremos dinamizar en muchos las obras. Inclusive, el año próximo se asignará entre 22.000 a 28.000 millones de pesos en materia de Biblia Nacional. Pueden llegar a ser 30.000 millones de pesos de acuerdo al ritmo de ejecución del certificado de obra. Por lo tanto, la introducción de la Presidenta de la Nación es dinamizar la actividad económica mediante la asignación presente a recursos en materia de inversión pública como efecto multiplicador para la gestión de empleo. Ustedes saben que cuando se asignan recursos para inversión pública, aumenta el consumo de cemento, hierro, las industrias conexas, ladrillo, construcción, y eso también tiene un efecto dinámico importante. Y a su vez, hemos podido constatar las muy buenas perspectivas que hay en todos los centros turísticos del país. No hay una excepción ni a la costura. Acá nos ha dado un indicador importante, es el 80% de ocupación y que eso se irá potenciándose este fin de año y durante el mes de enero. Eso es muy bueno para todos los centros turísticos que ustedes tienen por aquí, lo cual es muy bueno. Y vamos a tener un récord de turismo receptivo doméstico en esta temporada. Es quizás la mejor temporada proyectada de la historia reciente de la República Argentina y eso es muy bueno porque el turista argentino ha decidido principal y preponderantemente vacacionar en el país. Y eso tiene un efecto dinámico muy importante para bares, restaurantes, actividades culturales, deportivas, etcétera, que permite que todo el país tenga actividad muy dinámica durante esta temporada. Así que auguramos una excelente temporada, eso es muy bueno para ustedes, muy bueno para la Argentina y muy bueno para todos los argentinos para iniciar un muy buen año 2015. Así que muchas felicidades, disculpen por la molestia de este 31 de diciembre, pero la verdad es que tienen mucho por hacer y van a tener que trabajar muchísimo durante el año 2015. Ojalá que nos encuentren unidos trabajando por la grandeza de nuestra patria. Muchas gracias.